Car Toys Fest 2019 nuevamente acá en Car Toys para que puedas aprovechar todos y cada uno de los productos que traemos para ti Tendremos todo un mes para poder armar el equipo que tanto habías estado buscando Vamos a ir con la primera semana, pantallas, estereos, cabeceras, kit de retroceso o sensores de proximidad Para la segunda semana, bocinas y tweeters Para la tercera semana, kits de cableado, también amplificadores Para la cuarta semana, vamos a tener subwoofers y subwoofer amplificados Así que venite acá a Car Toys para que puedas obtener estas y más promociones O contáctanos al 7888-8022 porque si suena rico, suena a Car Toys